Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas Y acá estamos con un poco más de 678 con un informe Hoy los informes están titulados de manera... Barroca Barroca puede ser, sí, sí Este se llama Los Derechosos Populistas Demagogos Provocadores Un tanto berretones, lo vemos Los Derechosos Populistas Demagogos Provocadores Un tanto berretones Siendo este el último obsequio a quienes pulverizaron anteriores récords turísticos Durante la primera quincena de enero Y se perdieron las gloriosas emisiones de 678 Les contamos que los íconos comunicacionales de la derecha Anduvieron inspirados generando un delicioso debate Hoy todo el mundo habla de populismo y no siempre entiende lo que quiere decir Yo diría, ante todo, desde el punto de vista político Sería la sustitución de una democracia representativa Por una democracia plebiscitada Con la sustitución de los partidos políticos Por un líder que se le llama carismático Porque se suele tener cierto atractivo A veces no tanto, como en el caso actual Entonces, en un artículo de La Nación reciente Creo que habías dicho que era un populismo frío Justamente porque no tenía líder carismático Sí, claro El populismo despierta las pasiones de las masas, por ejemplo La gente que apoyaba a Kirchner lo hacía por razones En el caso de la clase media, por razones tácticas Porque no había una verdadera pasión Y en el caso, bueno, en el caso de las clases populares A veces porque tenían un subsidio, un plan familiar y demás La gente que apoyaba a Kirchner lo hacía por razones En el caso de la clase media, por razones tácticas Porque no había otra cosa Pero no había una verdadera pasión Y en el caso, bueno, en el caso de las clases populares A veces porque tenían un subsidio, un plan familiar y demás Por la calle me gritan gorila Ah, bueno, bueno Pero ¿sabés quién me grita gorila? Yo creo que son de la cámpora Porque están tan bien vestidos que yo no puedo creerlo Yo creo que son de la cámpora Porque están tan bien vestidos que yo no puedo creerlo Lo que ha hecho Carta Abierta y los intelectuales Es lo que siempre ha hecho lo que se llamaba la izquierda Cuando se mete dentro del peronismo Cuando entra esta especie de izquierda dentro del peronismo Entra la secta, entra el fanático Tomás, en realidad lo que está mostrando es su antipolítica El odio que tiene con los Kirchner Y con Carta Abierta Es porque no llega a entender que se puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo Cada vez que pido hacia Argentina tengo ganas de llorar Argentina ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose Por culpa de la demagogia, del populismo Bienvenidos desde ya el traspaso de límites La provocación y la imprescindible locura Pero estos derechosos populistas demagogos No están demasiado berretones y previsibles Últimamente la Argentina se ha querido que crezca el miedo Es decir, están usando elementos típicos de la dictadura La inmensa mayoría del país no comparte lo que hace el oficialismo Entonces el oficialismo para lograr mantenerse en el poder Recurre a los métodos de la dictadura Yo siento que estoy yendo de cabeza a una dictadura Como lo estoy sintiendo Yo creo que algo hay que hacer Esto para mí son peores que los militares Esto para mí son peores que los militares Reinterpretando a Goebbels y a Lanata Repetiremos en el epílogo a este brillante galeano Yo estuve en Italia hace unos meses Y en una conferencia de prensa Ya me tenían aturdido con las preguntas sobre El populismo en América Latina y la demagogia El peligro del populismo Yo les dije a los tanos Por favor Somos amigos Confíen en mí Yo no los voy a defraudar No les estoy mintiendo No hay peligro de populismo Ni de demagogia en América Latina No se alarmen Les aseguro que no hay peligro Les dije a los italianos Les aseguro que Silvio Berlusconi No tiene la menor influencia en América Latina Bien, aparte de... No sé, lo vi a Vargas Llosa Le dan ganas de llorar Cuando ve a la Argentina Que llore Y llora Vargas Llosa Yo cubrí las elecciones Cuando Vargas Llosa compitió por la presidencia A mi página me mandó a cubrir esas elecciones Y fue realmente un momento La verdad periodísticamente excepcional Porque a Fujimori no lo conocía nadie Yo cuando llegué a Lima Prácticamente no sabía ni quién era Fujimori Fue una cuestión de una semana Donde empezó a imponerse, imponerse, imponerse Llegó entre otras cosas con mucho apoyo evangelista Pero ahí veías Y yo creo que todavía le debe quedar el trauma A Vargas Llosa de esa derrota terrible que tuvo Porque era el candidato cantado Para esas elecciones Y Perú es un país muy conflictivo realmente Porque está como en una encerrona Ahora precisamente está pasando por un momento muy complicado Acaba de abrirse la candidata de Alan García Y vos veías ahí como las opciones que había Eran la de un elitismo feroz Como el que representaba Vargas Llosa Que se proponía como el candidato de la clase alta Y era confiarle el mando del país A la clase alta directamente O Fujimori que terminó siendo una aberración política Y ahí sí hubo una corrupción muy ligada A métodos de lo que tradicionalmente se llama populismo Creo que Vargas Llosa se debe haber quedado en ese momento Porque fue muy humillante para él Admitir esa derrota Y de hecho abandonó Perú y se fue a vivir a Europa Ahí no quiso volver a pisar su país Renegó de su nacionalidad incluso Creo que el que está hablando ahora es un tipo que no pudo superar ese trauma No pudo llegar al poder con el voto popular Quiere llorar también Y bueno, y por eso Una de las cosas que cantaba la gente en la calle En las manifestaciones cuando perdió Vargas Llosa Era Los ricos también lloran Que era una telenovela de Verónica Castro Sí, yo la vi ¿Cómo? Alperín, ¿qué pasa con la derecha? ¿Estás tomando drogas? ¿Por qué es tan raro? ¿Es como una derecha alicerja? No, yo pensaba que algunas de esas personas que hablaron en el informe Eran progresistas en otro momento Aparecían con discursos progresistas Y gracias a esta experiencia de hacer un programa de historia todos los días en la radio Estoy un poco revisando qué pasó con los progresistas También en este libro ¿Qué pasó, por ejemplo, a lo largo del siglo XX con los progresistas? ¿Vos sabés que en distintos momentos los progresistas aparecen apoyando los golpes militares? Sectores del progresismo Incluso a principios del siglo XX La izquierda partidaria que recién aparecía Escuchaba a Octavio Bunge Decir que la población mestiza de la Argentina Tiene una mezcla genética de haraganería y falta de voluntad de progreso Y esos de izquierda que representaban a la izquierda en ese momento a principios del siglo Tomaban en cuenta este tipo de miradas sobre los sectores populares Y luego ven a Yrigoyen y lo odian porque Yrigoyen era uno de estos dirigentes progresistas Era el que marcaba la retirada o el repliegue del régimen oligárquico Y después van a ayudar y apoyar el golpe contra Yrigoyen en el 30 Y después en el 40 y pico van a estar en la Unión Democrática contra Perón Y después van a apoyar el golpe de la Revolución Libertadora en el 55 Y van a ser indiferentes al golpe contra Ilia Ni siquiera la izquierda reaccionó en ese momento La historia del progresismo es terrible La gente intelectuales, somos muy peligrosos los intelectuales De pronto somos muy vanidosos, muy narcisistas Y por un poquito de fama y vidriera a veces cambiamos de idea Cacho Hay una, cuento esto lo más rápido posible Sócrates, cuando se le hace el juicio Anito y Licón Anito representaba a los comerciantes y Licón a la política Contratan a un actor que se llamaba Meleto Por la retórica, por la manera en que hablaba Por la presencia que tenía Lo contratan para que diga lo que ellos le decían desde atrás Supongo como le apuntaban a Macri Y él con sus argumentos le decía a Sócrates Que no debía de ninguna manera pervertir a los jóvenes Por ejemplo, una de las tantas acusaciones O que cambiaba a los dioses de la ciudad Siempre era todo mandado desde atrás Yo lo que me repito es que hoy es exactamente lo mismo Sócrates representó y sigue representando la democracia pura La democracia más concreta Es más, él eligió morir por la democracia Y estos individuos siguen apareciendo Con gente que le pasa letra desde atrás Y diciendo, tomando protagonismo Que este es un tema que a mí me ponen a piel de gallina Tomándonos el trabajo de los actores Corriendo la ficción Es decir, apropiándose del trabajo nuestro Esto es lo que se ve hoy Ahí me llama poderosamente la atención Bien, yo estaba pensando que nosotros Los informes están hechos con recortes Son editados, ¿no? Sí Entonces uno podría sospechar que Si no, este programa duraría muchas horas Duraría, sí Igual ya dura bastante Entonces no sé dónde iba Entonces pensaba que uno podría sospechar Que Zebrelli dice cosas muy interesantes O Balger tiene argumentos tremendos O Macri o Aguinis Tira cosas que te desarman Te desarman las cosas en las que uno está creyendo Y me gustaría comprometer a la producción que busquen Porque yo no escuché buenos argumentos de la derecha Creo que no Pero cuando aparezca alguno que lo pongan Bueno, que en parte yo creo que Las cosas están yendo como están yendo Y las encuestas van dando como van dando En gran parte, por supuesto, por los méritos del gobierno Pero en otra parte, muy significativa Por la mala lectura que hace la oposición del gobierno Porque no es que sea perfecto Ni que haga todo bien Ni que no pueda haber algo superador Ni que no pueda venir alguien a proponer otra cosa Porque piensa distinto en algunas cuestiones importantes Eso, obviamente, que hay campo fértil Para que aparezcan otras propuestas Pero desde esas lecturas Uno, la verdad, que quiere más lo que tiene Vos, Barra, lo que propones Es que haya como una especie de 9, 10, 11 de la derecha Ponerle Vamos a registrar la idea Que hay corte Nos vamos a registrar la idea y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!